Hermanos de la Orden de Predicadores, nos van a acompañar para el siguiente misterio. En el cuarto misterio doloroso, se contempla a Jesús con la cruz a cuestas. Tomaron pues a Jesús, y él cargando con su luz, salió a saludar el malo Calvario, que en hebreo se llama Polvo, y allí se crucificaron. Ofrecemos este misterio por todos los pueblos de la tierra, para que iluminados por la sabiduría del Espíritu, reconozcan al Señor Jesús como el Hijo Amado que el Padre ha enviado para la salvación de todos. Oh Dios, que manifestaste tu amor en la admirable redención del hombre, y que de la penosa tu vida salvara y la deslivida.